Música Río Lagartos es una localidad costera de Yucatán en México, cabecera del municipio homónimo, ubicado en el litorial norte de la península de Yucatán, al oeste del municipio de Tizimín, el nombre en idioma maya de esta localidad era Holcoven, mismo que se usó durante mucho tiempo después de la conquista por parte de los españoles. Continuamos. Hola, ¿cómo están chicos de Cacuna el Natural? El día de hoy nos encontramos en nada más y nada menos que en Río Lagartos con el señor Sergio. El señor Sergio Lascorra, nos avalan 22 años de servicio, que yo soy el encargado para darles el tour, para visitar los flamingos, las aguas rosas, el baño maya, donde lagartos y disfrutar de una reserva natural, que son manglares. Y acá a mi lado tenemos a mi hermoso cocodrilo de can. Que se llama Juancho, lagartos del puerto. Le da la bienvenida a mis turistas. Ahora vamos a embarcar, a hacer el recorrido nuevamente y disfruten la naturaleza. Una aventura más en Río Lagartos. Bienvenidos a Río Lagartos nuevamente. Mi nombre es Sergio Ascorra, servidor turístico. Nos avalan 22 años de servicio. Por ofrecerles un tour de primera. Para que nos recomienden en cualquier lugar que vayan. Esta es la salida. Para disfrutar la naturaleza. Para ver mis cocodrilos. Se encuentran descansados en su lancha. Están cuidando la lancha. Estaban hasta dos minutos bajo el agua. Estaban hasta dos minutos. Es el único hotel más grande que tenemos acá en Río Lagartos. Es el hotel Río Lagartos. El hotel más grande de Río Lagartos. El hotel más grande de Río Lagartos. El hotel más grande de Río Lagartos. Antiguamente los mayas. Se tenían puesto de nombre. Polcovel. Que quiere decir piedra de tres puntas. y en que predominó el lagarto vino el cambio de nombre a ría lagartos y el mismo turista terminó cambiando el nombre buscando río lagartos se llevó a votación ya ganó río lagartos y le pusieron nombre río lagartos normal pero en los libros de historia aparecen con el nombre de jolcobén donde salimos una punta la segunda acá en el paro y la tercera metida cambia los colores del agua son tres tipos de manglares este es el manglar rojo es el manglar rojo eso es tamaño de adulta ya no crece más alimento de peces serpientes a esta águila la pescadora o tipo pulpo lo que desde arriba va tirando sus raíces igual para absorber para absorber la salinidad se me echa el agua ya son las fragatas ya son las fragatas ya son las fragatas y y y oh las Horrible Morales, ¿verdad? Encara no absorbe la salinidad del agua. Estas son las coloradas, que se llaman cristalizadores de sal. Este es el canal que le da circulación alrededor, para que cualquier carga que se evapore, tiene unas compuertas que abren para meter el agua. Miren el nivel de agua, metro y medio, para que en cuatro meses se vayan evaporando, porque esa ya tiene la artemia salina, la larva que le da color, y sirve de alimento para el flamingo. Es lo que le da coloración al agua, al flamingo le da pigmento al plumaje, de color rosa, porque cuando brotan no son rosados, son como agrisados, a los tres años quedan rosaditos, y a los ocho años ya quedan como naranjitas. No crecen así, como digas, ¿qué hace esas rosas y todo? No. Son como agrisaditos cuando brotan. ¿En agua? ¿Esto se evapora? Se evapora, y la primera capa, cuando ya se evaporó, era sal rosa, que llaman sal rosa del Himalaya, pero no es del Himalaya, es acá de las coloradas. Cada semana sale un montón medio de cincuenta, sesenta trailers de sal, para bases de la República Mexicana. Solamente tienen a la Florida, que la transportan en barco. Desde el barrio del mar, tiene unos contenedores fuera, y llenando el barco, para llevarlo a flores, y llenando los barcos grandes, a la Florida. Es un convenio que tienen, para apacese al mercado exterior. Bueno, mira, acá, en la zona nacional, la sal se recorre en pura máquina. La máquina y los bolquetes, en un lado de la carretera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa las carreteras? Sí, sí. Pasan los bolquetes. Sí, sí. Las máquinas bajan normal, por eso queda durísimo. Es puro cristal. Pasan los bolquetes, al levantar las maquinarias pesadas, al levantar las placas, llenarlos, llenarlos los bolquetes, y llamarlos a la empresa, para la limpieza. Sí, sí. Ok, ok. Trabajamos un promedio de cuatrocientas, quinientos personas. La casa recolecta la sal, ¿no? Se recolecta. Se procesa. Se procesa, la venden pura. ¿Pura? El que la compra, le pone nombre a su sal. Ok. O sea, si compra un tráiler y se dedica a la venta de comercio de la sal. ¿Cómo les digo? Sal, Gabriel. No, no es la misma sal de la casa de las coloradas. Que sal, flaminos, que sal, fernoso, polar. ¿Entonces esta no es de Salzón? Es la oficial, Salzón de Yucatán. ¿Esta? ¿Tú tienes? No, entre todos. Ah, ok. Pero esa misma sal, se transporta a Tabasco. Que venden otras en precio. No, otras en precio. Que las... Ellos le ponen nombre a su sal. Las en paz a mí ya las venden con su marca. Con su marca. Oh, sí. Sí. Dicen que con un tráiler sacan dos. Porque se la llevas pura, pura, la verdad. Ya me tocó una vez. Una vez estaba evaporando una charca y lleve una cueta de sal. Se la pusimos a la carne. Diez minutos normal, como siempre le ponemos. Cuando la quisimos, la lavar o para comer. No se podía comer, ¿eh? Sí. Es que tiene que ser menos tiempo. Sí, sí. Porque es pura, pura. Muy, muy pesada, ¿no? Está muy pesada. Está muy pura, pura. Sí, sí. Sí, bueno. También hay allá en algunos hoteles. No sé si hasta ahora se... Se utilizan calderas para calentar agua y todo. Pero son calderas grandes. Y compran sal. Acá llevan sal en trailers. Sí. Para usar con las... Calderas. Para suavizar el agua. Porque el agua dice que es... Como es tan pura el agua, eh... Agrieta las tuberías. Entonces las suavizan con sal. Para que no... No se echa a perder las tuberías. No se paga. Tienes humanidad. Ahora... Tiene muchos... La sal tiene muchos beneficios, ¿no? Tiene muchos beneficios, ¿no? Que sirve al ser humano, que sirve a... Al ganado. Al ganado. Al ganado le está... Ahora nada, son unas placas... De sal. Para quien vaya lameando el ganado. Sí. Supuestamente dice que es para que tenga más hambre. Sí. Y que he comido todo el día. Ok, qué interesante ya. Ya que hay un sal nuevo. Está bonito. Ahí están las montañas de sal. Sí, sí. Ya las vimos a su lado. Cada semana salen un problema de 50 o 60 talleres de sal. Es la más grande en Yucatán. A nivel mundo creo que es la segunda. Vimos a San Guerrero Negro de Baja California. Luego sigue eso de las coloradas. Oh, sí. Muy bien. Y su servidor que las ha tenido, Sergio Ascorra. Ah, mucho gusto. Nos avalan 22 años de servicio. Gracias. Vamos a pedirte tu número de teléfono para que lo pongamos en el video. Cuando la gente venga a visitarla. Claro. Nos contacten. Pues muchas gracias, Sergio, por esta explicación y por este tour. Nos pareció muy agradable a mí como a que nos acompañara en esta ocasión para grabar este video. Y este video le llegue a mucha gente. Y venga mucha gente a visitarles y ocupe sus servicios. Ustedes como prestadores de servicios. Es muy importante, ¿no? Todos nos debemos ayudar para que. Debemos ayudar para que vaya circulando la moneda. Ya, exactamente. Y México crezca. Que es lo que más nos interesa, que todos nos beneficiemos de todos. Así es. Qué bueno, Sergio, por este tour. Nos volvemos de este bonito paseo. Si te quieres despedir, Gemma, adelante. Hasta luego. Ay. Espero que les haya gustado. El video del día de hoy. No olviden compartir, darle like. Y suscríbete. 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 Muy bien, muy bien, Gemma. Yo me despido. Mi nombre es Javier Canto. Y nos vemos hasta un próximo video. También les pido que se suscriban, comenten, comparten. Y nos vemos hasta el próximo video. Mi nombre es Sergio Ascorra, servidor turístico. Y nos tocó atender a Gemma, Gabriel. Mucho gusto, Sergio. Mi número telefónico es 986-112-3545. Río Lagartos, Yucatán. Ok. Muchas gracias. Hasta el próximo video. Nos vemos. Un próximo video. 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 Gracias.